Mi Dios, pudiera pensarse que la fama es como una gran avenida, con un conjunto de luces de colores hermosos, luces que soñamos tocar. La fama es esa meta al final de una larga carrera. Es el lugar a donde muchos de nosotros hemos querido llegar. Es la cima por la que todos sienten que vale la pena pagar el precio. Es esa suite en el gran hotel de la vida. Una que casi todos añoran, pero pocos, muy pocos, han visto por dentro. Música Hablando sinceramente, ¿alguna vez te has mirado al espejo y te has soñado siendo la persona más importante del mundo? Quizás un artista de cine famoso o un futbolista bien reconocido. ¿Cuánto estarías dispuesto por alcanzar ese sueño de fama? ¿Acariciarlo tan solo con la punta de tus dedos? Pues justamente aquí, hoy en Con la Bici Andando, te invitamos a realizar un breve recorrido justamente con el propósito de que reflexiones un poquito más acerca del tema que nos ocupa, el tema de la fama. Para ello, hemos invitado a dos personas que estuvieron justamente allí, en ese lugar en el cual quizás tú deseas estar. ¿Quieres conocerlos? Acompáñanos. Este canto que les voy a regalar esta noche se titula Mi Porción es Jehová. Y es una canción que el Señor me regaló en medio de tribulaciones que estaba pasando cuando decidí seguirle a Él y me daba muchas fuerzas y me dio muchas fuerzas a través de este canto. Y es una canción que el Señor me regaló en medio de tribulaciones que estaba pasando en la Francia. Y es una canción que se titula Mi Porción es Jehová. Hola, mi nombre es Lena de la Torre de la Rosa y les voy a contar mi historia. Alrededor de unos cuantos años atrás yo conocí a Jesús, tenía yo 12 años y eso provocó cambios en mí porque al estudiar la Biblia y conocer de Jesús empecé a cambiar cosas en mi vida como la manera de vestir, la manera de decir los lugares que yo frecuentaba ya no eran los mismos y eso provocó una preocupación en mi familia y decidieron que yo ya no visitara más esa iglesia y me apartaron de la iglesia. Pasaron muchos años, entré en un grupo aquí en Cuba, es muy conocido, se llama Arnaldo y su talismán, ahí yo cantaba. También a él le gustó una música inédita que yo hacía y él decidió ser el productor musical de lo que yo estaba haciendo, él me dijo que tenía que hacer una banda. Hola, me llamo Osvaldo Morejón, soy el esposo de Lena de la Torre, crecimos prácticamente juntos, maduramos juntos y teníamos muchos planes de hacer cosas juntos y de pronto mi esposa una noche decide ir a la iglesia con una amiga y cuando irá, cambia nuestra vida para siempre. Conocí a Lena por providencia del Señor porque mi esposo, que es músico también como Lena, pertenecía también al grupo de Arnaldo y su talismán donde Lena tocaba. En muchas ocasiones asistía con él a las actividades donde ellos tocaban. Lena siempre se sentaba muy cerca de mí, igual que su esposo. Muchas ocasiones me separaba de ellos porque fumaba mucho, era muy, 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 muy fumadora y también tomaba mucho. Yo iba caminando por el mundo con esta historia de la música, con querer ser famosa, hice muchos programas de televisión acá en Cuba, hicimos giras por toda Cuba, pero yo a medida que iba pasando el tiempo y me iba adentrando más en ese mundo, sentía como que algo no estaba bien en mi vida, sentía un vacío, sentía que cuando ponía mi cabeza en mi almohada, sentía que algo me decía que no estaba bien, yo comencé a fumar, yo comencé a tomar, alguna vez consumía algún tipo de droga, no voy a decir que no, porque cuando tú estás en ese mundo y cuando estás sin Cristo, ya hay un momento que es como que vas caminando a ciegas por el mundo y sin Cristo puedes ser capaz de cometer los peores errores y no tienes vuelta atrás. Y entonces ahí viene una parte triste, no importa en qué lugar estés, a medida que avanza el drama, las luces de la fama se esfuman ante tu vista. Compruebas por ti mismo que esa suite del hotel no es tan atractiva como en la propaganda y obviamente es tan cara, pero tan cara que ni siquiera valía la pena. Un día me encuentro con una amiga y yo decidí ir con ella a la iglesia ese día y entonces yo le dije a mi esposa aquella noche, vamos, vamos a la iglesia, vamos a ver la predicación. Me dijo, no, no, yo, ve tú, yo no voy a ir, ve tú si quieres. Pero bueno, yo fui tal y como yo andaba, con un pantalón bien ajustado, una camiseta, yo dije, yo voy para allá, yo voy para allá, porque siempre sentí ese deseo en mi corazón. Era un poco complicado la vida que yo llevaba y ese anhelo de Cristo Jesús. Entonces yo entré en el templo, me senté como en el penúltimo asiento al lado de mi amiga y ahí el pastor comenzó a dar un sermón que hablaba de Moisés, cómo Moisés había sido criado junto al faraón, con las mayores riquezas y cómo él había sido llamado por Dios para la obra y el ministerio que Dios tenía para él y cómo él había dejado toda esa riqueza. Yo sentía en mi corazón una lucha, yo sentía que Dios me llamaba a formar parte de su redil, que Dios tenía planes para mí, que Dios me estaba llamando. Pero yo a la vez tenía una lucha porque decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú sabes que yo soy cantante, que yo trabajo con un grupo, que yo sé que eso no te agrada porque la música que este tal Hernando hacía es una música que no le agrada a Dios, es una música que los textos precisamente no van a favor de lo que la Biblia enseña y la música es una música bien agitada, bien caribeña, es decir, yo sabía que si yo daba ese paso tenía que dejarlo todo atrás, pero yo en aquel banco tuve una lucha muy fuerte y yo sentía el llamado de Dios y yo no sabía qué hacer, pero la oveja en mi corazón gritaba de la necesidad y la sed que yo tenía de Jesús. Y ya cuando al final el pastor estaba terminando el semón, yo decía, Dios, yo sé que tú me estás hablando a través de este pastor, pero ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Y ese día fue el día que el Señor me llamó y aunque tuve mis luchas, yo me rendía a los pies de Jesús porque yo dije, Señor, ya no puedo más con esto. ¿De qué me sirve ganar el mundo y perder la vida eterna? ¿De qué me sirve estar en grandes escenarios, estar en la televisión, tener una economía que en este país era bastante buena y perderte a ti? Que si al final no soy feliz, al final esto es solamente una apariencia. Ella llegó conmovida, llegó tocada por el espíritu y me dijo que quería cambiar su vida, quería cambiar la dirección de su carrera, todos los planes por los que veníamos luchando. Mi reacción fue la pésima, fue lo peor porque de pronto vi que todo lo que queríamos lograr, lo que yo quería alcanzar, mis metas personales se veían de pronto opagadas por una luz que ella veía que yo no entendía. No conocía a Cristo, no tenía idea, no quería pertenecer a una iglesia, no me sentía identificado con nada de lo que ella estaba viviendo en ese momento. Y ella decide dejar totalmente la carrera musical porque quería, ella quería, si lo iba a hacer, hacerlo para Cristo, pero no sabía nada acerca de cómo hacerlo acompañada de Cristo, entonces dejó totalmente la carrera musical. Recuerdo que empezó a trabajar en un hostal donde alquilaban a extranjeros que vienen aquí y empezó a trabajar limpiando el piso. De hecho, todo fue para nosotros un gran problema. Fue para mí un gran problema que ella entrara en esos caminos. No quería, pero tampoco quería verla haciendo ese trabajo porque yo consideraba que ella, que era una artista que se estaba dando a conocer, que tenía renombre aquí, no consideraba que ese trabajo era adecuado para ella. Yo también pasé por situaciones que me fue muy difícil, difícil que puedo decir que lloré, lloré, fatalé como un niño pequeño. Porque no era fácil para ella y para su esposo dejar ese mundo donde estaban los aplausos, estaba la fama, y cuando le dijo a la representante y después a él, no lo creían, creían que se había vuelto loca, que cómo iba a ser eso. Incluso le propusieron más cosas, le propusieron más remuneración en su salario. Pero no había remedio. Cristo le había tocado su corazón y cambió todas nuestras vidas. Bueno, yo diría que la fama no es nada más que popo en el viento. La fama no es algo tangible. La fama es una ilusión, es un espejismo, no es la realidad. Puede ser algo que aparentemente te llama la atención, que tú dices, qué bonito, guau, yo lo quiero. Pero en el fondo es oscuridad total y es ir contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando vamos contrario a lo que Dios quiere para nuestra vida, nos puede ir bien mal porque Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que yo digo que no hay nada que se pueda cambiar por el amor de Cristo, por serle fiel y por andar como él anduvo. Una vez que te encuentras con la mirada del hombre más famoso de la historia, pero que vivió como el más humilde, Jesucristo, te das cuenta de que existe otro estándar para medir la importancia del ser humano. Que existe otro reino que va mucho más allá de lo que simplemente vemos. Entonces comienzas a vivir con sentido de eternidad. No fue casualidad cuando te vi llegar. Gracias. 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 Gracias.